Y vamos a empezar la semana con una joven muy especial. Está Ela Lombardo, quien desde los 12 años fue diagnosticada con epilepsia. Ela combate la enfermedad, pero está enfocada en ayudar a otros jóvenes a través de su testimonio. Y por eso es que vino aquí junto con su mami Indy. Bienvenidas a las dos. Ela, yo ya obviamente lo acabo de decir, pero necesito que ahora tú me cuentes. ¿Cuándo fue que tú te das cuenta que tienes epilepsia? ¿Cuál es ese primer ataque que te da y dónde estabas? Bueno, inicialmente no sabíamos que era epilepsia. Mis convulsiones son diferentes de lo que ves en la televisión con movimientos incontrolables en el piso. Entonces yo hago cosas raras y pensamos que eran ataques de pánico. Y fuimos a una psicóloga, pero eso no ayudó. Y yo creo que lo primero fue... Estaba en una clase de ballet cuando le dio ese ataque que es como que se desconecta el cerebro del cuerpo. Y como dice, no sabíamos lo que era hasta que finalmente fuimos al hospital Niklos y la diagnosticaron con epilepsia del lóbulo frontal. Una vez que ya encuentras lo que realmente tienes, que ya dentro de todo lo malo es una gran ventaja, porque ya por lo menos te tranquilizas y dices, bueno, ok, ya sé que tengo y de aquí en adelante sabré cómo cuidarme. Tú de hecho estuviste dando hasta unas pláticas en TED Talk. ¿Qué fue el mensaje que tú querías darles ahí? Mi charla es del positivismo tóxico. Entonces cuando usamos positivismo para evadir emociones incómodas o negativas y no hablar del problema que está pasando. Entonces yo hablo de maneras como podemos ser más empáticos con la comunidad y como podemos practicar empatía verdadera. Porque es tan importante cuando estamos en una situación difícil. Fíjate, las veo ahorita y las escucho hablar y todo así como, ay, tan relajado. Pero Indy, no me puedo ni siquiera imaginar como mamá el saber que tu hija en cualquier momento le puede dar un ataque, que no sabe si le va a atacar cuando está en la calle ella sola. ¿Cómo ha sido esto para ti? Para mí he tenido que mantenerme en el presente, porque si me ponía a pensar demasiado en el futuro, qué iba a pasar en las diferentes situaciones, entonces me quedaba paralizada. Entonces en sí era, me tengo que enfocar aunque sean los próximos 15 minutos, los próximos 30 minutos. Y así fuimos pasando el tiempo. Pasó por tres cirugías y hace ya dos años que no tiene convulsiones, todavía con medicamentos y tratando de superar la condición. Pero estoy muy orgullosa de ella porque creo que ha podido encontrar su voz. Y la voz de ella es valiente y llena de gratitud, que es lo más bello. Pues déjame decirte felicidades primero que nada con lo que me dijo tu mamá de lo que has pasado y que ahorita por lo menos no has tenido otra vez ataques. Eso primero que nada, felicidades. A veces me da mucho gusto y no dudo que hay muchos chicos y jóvenes que ahorita nos estén escuchando y que de repente sienten que están viviendo los momentos más terribles de su vida y no tienen nada que ver ni siquiera con lo que tú has pasado. ¿Cómo les das a ellos ese empuje de decir salgan adelante, sigan luchando, busquen sus metas, no se desesperen? Creo que lo más importante de todo es sentir tus emociones. Van a pasar. Si lo quieres o no, va a pasar. Entonces, una cosa que yo hago es, yo pongo una alarma. Yo digo, ok, yo estoy muy frustrada, ansiosa, todo. Voy a sentir todo esto cinco minutos. Y después de esos cinco minutos, voy y regreso a lo que estoy haciendo con más calma y más fuerza. Cuando dices, voy a sentir todo, gritas, porque digo, para que sepamos, cuando dices, voy a sentir todo, no importa, lloras, gritas, pero solo por cinco minutos. Sí, sí. Grito, lloro, yo escribo todo lo que necesito para decir, ok, yo lo sentí y ahora necesito enfocarme en lo que estoy haciendo, en el presente. No podemos controlar el futuro. Entonces, creo que enfocar en el presente también es tan importante cuando estás haciendo algo muy difícil. Y lo acabas de decir, porque ese futuro son esos cinco minutos después. Así que el futuro es, ahorita ya fue. ¡Ay! Ya se nos fue, ya se nos fue, ya se nos fue. Pues gracias, gracias por compartir a las dos. Felicidades por lo que me acaban de contar, que todavía me hace sentir más feliz. Y de verdad, este es su casa cuando quieran regresar, porque esta niña, ya vi, tiene mucho que decir y tiene mucho que enseñarnos.